En esta oportunidad les traigo un video de Spring Security JWT, una versión actualizada usando SpringBook 3 con Spring Security 6. Bien, vamos a cubrir varios puntos del 1 al 6. Vamos a empezar con un proyecto base sin seguridad. Vamos a ir agregando configuraciones de seguridad de Spring, algunas configuraciones un poco más sofisticadas, hasta terminar con una generación de token y el uso de ese token. Bien, vamos a empezar con nuestro proyecto base sin seguridad, que es el que está acá. Lo acabo de crear usando el Spring Initializer con SpringBook 305 y JDK 17. Esto nos ha creado este PONXML, que lo acabo de importar este proyecto, y acá está, solo agregue esta dependencia y acá está 305. Bien, lo vamos a correr este proyecto y vamos a comprobar que está devolviendo un pequeño mensaje que hemos preparado acá al llamar al mensaje, devuelve hola, pero. Listo, no tiene autenticación, como se ve, todo funciona normal. Bien, lo vamos a parar esto acá y vamos a ver qué es lo que pasa como siguiente punto. El siguiente punto es agregar Spring Security. ¿Qué cosa es Spring Security? Spring Security es un proyecto del framework Spring que nos permite dotar de autenticación, autorización y protección contra ataques comunes a nuestras aplicaciones. Autenticación es el proceso en el cual uno valía sus credenciales para típicamente usuario y password, autorización, una vez que he pasado el nivel de autenticación, determinar si tengo acceso o no a un recurso. Y eso nos los trae Spring y muchas otras cosas más. ¿Qué otras cosas más? Bueno, nos crea un usuario con un password aleatorio solamente al agregar esta librería. Nos crea un formulario de login, como es el que está acá, una autenticación básica y este objeto de Security Filter Chain que vamos a personalizar para poder configurar nuestro Spring Security. Bien, veamos, vamos a agregar esto, vamos al punto 2 y vamos a ver, según lo que le decimos acá a un Maven Reload y vemos nuestro, acabamos de agregar la dependencia, acá está de Spring Security y acá está nuestro mensaje y acá le he puesto unos loggers que ahorita vamos a ver lo que pasa. Bien, si yo llamo acá nuevamente, sin autenticación, me dice que no funciona, ¿no? porque, perdón, no lo he levantado. Lo llamo ahí nuevamente y me dice, ya levantó, 401 que es el error cuando alguien no ha pasado la validación de autenticación. Sin embargo, si le mando ahora Basic Authentication con User y un password aleatorio que según la documentación me lo genera Spring que debe estar por acá, vamos a ver, acá, 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 subimos, copiamos este password, dego iría a recuperar el acceso que ahora tengo, ¿no? 200, ok, pasó. Bien, adicionalmente nos ha creado este login, que está acá, si yo recargo, nos ha creado este login. Si yo pongo acá el User y Password, ha pasado el login a otra página, ¿no? Acá está el login, ha pasado satisfactoriamente y nos ha creado dentro de la aplicación, por acá debe haber un cookie, acá está, J-Session ID, que es el que se usa para poder los siguientes requests y es que será este, luego este login, otras páginas para poder seguir navegando dentro de esa aplicación. Pero no es lo que vamos a hacer nosotros por ahora, nosotros vamos a irnos en otra dirección. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Spring Security ya hizo todo esto en automático, solo agregar esa librería, pero ¿qué es lo que está pasando por debajo? Entre nuestro cliente, que es el cliente Postman, cliente web, cliente móvil que hace una llamada a Salapi, se agrega un Security Filter Chain dentro de la cadena de filtros. Spring agrega esto acá y dentro de este Security Filter Chain, que es una cadena, agrega varios filtros, muchos filtros, el Core Filter, este filter de acá, el Basic Authentication Filter y uno de los últimos es el filtro de autorización. Estos dos de acá son de autenticación y uno de los últimos es de autorización. Bien, vamos a revisar este que está asociado a este tipo de autenticación. Ese está por acá. La autenticación básica, ese filtro que está acá, lee la información que está por aquí, construye este objeto, se lo pasa a la Authentication Manager, el responsable de autenticar. Si esas son válidas, le permite autenticar, construye un Security Context Holder, que es un objeto que tiene en memoria y durante todo el contexto de la aplicación, la información del usuario, qué credenciales, qué roles tiene para poder ejecutar luego autorización. Y continúa la aplicación. Si no pasara, lo va a mandar al punto de logueo, al Entry Point para que se pueda autenticar. En nuestro caso ha pasado y ha hecho todo esto, y una vez que ha pasado, y ha pasado, recién va a llegar al API. Es por eso que acá en el código, cuando ya llega al API, este objeto ya está lleno porque ya pasó la autenticación. Y es por eso que acá cuando uno ve, se imprime. Username, User, es esta línea, el principal, acá está el Username. ¿Qué roles tiene? Bueno, no tiene ningún rol, Authorities. Y este, ¿está autenticado? Sí, está autenticado. ¿De acuerdo? Entonces, este objeto es muy importante para nuestras aplicaciones y saber quién es el usuario que está durante el contexto de la aplicación, ha pasado la autenticación. Bien, paramos un ratito ahí la aplicación y vamos al siguiente punto. Nosotros usualmente vamos a querer configurar la autorización, vamos a querer configurar Spring. Y para poder hacer eso, hay que agregar una clase de configuración. Vamos a ir a este punto. Hacemos un reload. Para que jale los cambios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno de los últimos filtros que había mencionado acá, luego de pasar la autenticación, es el Authorization Filter. Antes tenía este nombre. Y este filtro lo que hace es leer la autenticación del Security Conduct Holder, que la autenticación lo debería haber llenado, como hemos mencionado hace un momento. Y le pasa a este manager para poder determinar en función a la configuración si el API al que estoy consultando estoy autorizado. Basado en el usuario, basado en el rol o basado en algún atributo, yo podría decidir si un usuario puede o no consultar. Por el momento le estoy poniendo una configuración que es equivalente a la configuración por defecto. Que todos los requests estén autenticados para poder responder. Responder. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho acá. Hemos agregado este config. Y acá viene una de las grandes diferencias en esta nueva versión de Spring Security, que ya no se extiende el adapter, solamente se anota la clase con configuración. Esto puede ser cualquier nombre de clase. Y aquí es donde esta es la documentación oficial, que dice cómo se configura el proceso de autorización. Acá está todo lo autenticado. Adicionalmente dice en la documentación oficial que si tú ya empiezas a tocar la configuración del Security Filter Change, tienes que ya proveer efectivamente, si quieres mantener el forloading, si quieres mantener la autenticación básica. Pues le he puesto los dos por ahora que se mantengan como antes. Vamos a levantar. Y debería haber recuperado el mismo punto. Veamos si es verdad. Esto sigue funcionando. Bueno, no me funciona porque obviamente lo he reiniciado. Me debe estar generando por acá otro password. ¿No? En que es aleatorio. Listo. Y ahí está. Vuelve a funcionar. Bien. Justamente eso es uno de los temas incómodos. ¿No? El estar teniendo el pago de memoria. Eso está bien para empezar, para entender, pero no es lo necesario. Entonces, vamos a pasar justo a ese punto. ¿Cómo obtener los usuarios de una fuente externa? Para poder obtener los usuarios de una fuente externa, una de las fuentes más comunes es la base de datos. Y para poder extraer la base de datos al Authentication Manager, hay que presentarle un proveedor. Ese proveedor se llama el DAO Authentication Provider. Para que este DAO Authentication Provider se presente como proveedor al Authentication Manager y que le diga, yo también tengo información de usuarios, hay que proveerle un BIN de tipo User Detail Service y un BIN de tipo Powering Coder. Si nosotros hacemos esto, el proceso de autenticación pasa por uno, el Authentication Manager lo va a llamar a él, va a traer la información del usuario, el Authentication Manager va a autenticar y en función a eso va a poder generar otra vez el Security Contest Filter, perdón, Holder, con toda la información del usuario, sus roles y esas cosas que hemos visto hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a hacer, primera parte, y luego ahí mismo le vamos a agregar, ya una vez como ya este usuario ya viene de una fuente externa, ya tiene roles, vamos a poder configurar en función a un rol, quien puede acceder al privado, a URLs privados o URLs públicos en función a los roles. Esas dos cosas vamos a hacer en este punto. Pasamos ahí. Y hacemos un Maven Reload. Ya está. Bien, lo primero, hay que implementar este aquí, ¿no? Lo que decía, hay que implementar una clase que implemente esta, esto que es Spring, esa interfaz que Spring nos define. Para ello, al implementar eso, nos pide, Spring nos traslada la responsabilidad de implementar este método. Este método es el que nos obtiene el usuario LogUser by Username. Spring lo va a llamar y acá le estoy diciendo que ese usuario yo lo obtengo con este método y si el usuario no existe, tiro esta sección que corresponde a la firma de este método y si no, devuelvo la información del usuario que está el usuario, el pago y los roles. Esto de acá puede ser cualquier, traer la información del repositorio y de un service de la base de datos, obviamente, pero en mi caso solamente, no es nada más que acá tengo un par de usuarios en duro que tiene un user, que tiene un password y tiene jkbello es user, mlópez es admin, ambos con el mismo password, ahora el password está encriptado. La palabra secreto cuando uno lo pasa por este encriptador es esto de acá. Y eso es lo que estaría en la base de datos de ustedes, que en este caso lo estoy trayendo solamente de ahí. Bien, pero acá no estoy todavía configurando, solamente estoy definiendo que hay una implementación de este. ¿Cómo lo configuro? Vengo acá y hago, presento dos bins, ¿no? Como mencioné hace un momento. El primer bin, el user detail server implemente hecho. User que estoy llamando a la clase que acabo de crear, que implementa la interfaz que Spring nos dice que implementemos. Y el segundo bin es el power encoder. El power encoder, estamos llamando BitCrick power encoder, que es uno de los mecanismos de cifrado de password muy usado, bastante seguro, y que es el que se da para poder almacenar la información que está acá en los passwords que mencioné hace un momento. Bien, si yo hago eso y levanto, ahora los usuarios ya están jalándose de esa fuente de información. Adicionalmente, como ahora ya tengo roles, si Juan Cabello es user y M López, J Cabello es user y M López es admin, le estoy diciendo que todo lo que es admin, la path admin solamente sea por el rol admin, lo que es público todo el mundo. Y para eso, obviamente, he definido acá un par de APIs más, admin y público. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a probar. Vamos a ver, vamos a ver si el admin, admin J Cabello, admin no debería funcionar, vamos a ver que no funciona, no funciona. Den cuenta que acá 401 ya no da, 403. 401 da cuando el error es de autenticación, es decir, no ha pasado el control de autenticación. 403 da cuando tú has pasado el filtro de autenticación, pero no has pasado el de autorización. Entonces, acá le dicen, estoy entendiendo tu password, pero tú no tienes acceso a esto. Pero si tú fueras M López, sí vas a pasar y te dice hola. No, el público es público, no necesita ninguna autorización y le va a devolver. Muy bien, ahí hemos hecho entonces lo que dice el slide, ya tenemos la fuente, una fuente externa y hemos hecho estas configuraciones que están por acá. Ahora sí, vamos a las dos últimas partes que tienen que ver con JWT. Vamos a parar esto y nos pasamos justo al punto 5. ¿Qué cosa estamos haciendo en el punto 5? Estamos, este, poco, no es usual, ¿no? Que le estar mandando en cada request, ¿no? El pago, ¿no? Lo usual en muchas aplicaciones es, este, tener un API donde uno le mande las credenciales, te devuelva un token. JWT es uno de los tokens muy usados para esto. Y en todas las otras llamadas yo mande ese token, ¿no? Ya no mande mis credenciales. Eso es lo que vamos a hacer. Primer punto, crear un API de autenticación que genere el JWT token. Vamos a ese punto, este, y vamos, lo hemos creado por un tema de facilidad aquí abajo. Público, authenticate, tiene que ser público, ¿no? Que recibe un usuario de un password en el body. Y lo que estamos haciendo acá, este, es pasarle lo mismo que hacen los otros filtros de autenticación. El username, password, authentication token, donde le pasamos nuestro usuario, nuestra clave, al método authenticate de la authentication manager. La authentication manager es el que autentica. Y él va a decir, si autentico, voy a pasar al siguiente paso. Y no, acá va a tirar una en sección. Luego de que pasa, le estamos recuperando toda la información del usuario para ese usuario, que ya pasó la capa de autenticación. Y le estamos diciendo, ok, acá empieza la magia, ¿no? Con este user detail, que tiene toda la información del usuario, genera un token. Este de acá, es una clase que está por acá. Pero para ver eso, que le hemos tenido que agregar como dependencia a nuestro proyecto, le hemos tenido que agregar esta dependencia de acá, de JWT token. Y esta otra, es para corregir un error que sale al momento de leer los request posts que tienen body. Ya, esto también se le agrega. Bien, esta de acá, del JWT token, se está agregando esto. Una vez de agregar eso, hemos creado una clase JWT Util Service, que es una clase que tiene como responsabilidad la gestión de los tokens. Ya, esta clase es muy conocida en internet, hay en muchos lugares. Hemos tomado referencia de alguna de las fuentes que estaban acá compartidas al final de esta presentación. ¿Y qué cosa tiene? Entre otras cosas, tiene que tener una llave para poder firmar los tokens. Esa llave no es nada más que un texto pasado por base 64 que se usa como llave. Tiene un tiempo de validez, le hemos puesto 8 horas. Entre otras cosas, este lo que hace es, genera un token, verifica si un token está expirado, crea un token, valida un token, y entre otras cosas, también lee los claim. ¿Qué cosa es un claim? Un claim es una propiedad dentro del token. Una propiedad. Un token puede tener la propiedad de usuario, puede tener el correo electrónico, dirección, teléfono, no son propiedades. Todo eso se llama claim, que está dentro del token. Bien, entonces, ahora sí, esta clase la vamos a usar acá, cuando le decimos al JWTilService, con los user details que se ha recuperado, genera un token. Veamos ahí qué cosa está haciendo. Realmente, esta línea es la única que necesitamos. Le pasa el username para poder crear el token. Lo único que estoy haciendo acá, es jugando un poco con los claims, que es no nuevamente propiedades, y le estoy diciendo, inyecta una propiedad role. Role, le he puesto un role, que lo recupera acá, podemos inyectar la dirección, el teléfono, su correo electrónico del usuario, todo iría dentro del token. Ya, y acá crea el token, y acá está toda esta clase, esto de acá, ya no lo voy a explicar, pero es la referencia de cómo se crea un token. Bien, hecho eso, hecho eso, ya va a devolver el token, y le devuelve. Veamos, veamos si está funcionando esa parte, la evolución del token. Solamente está autenticando, y generando el token. Y vamos a leer ese token. No hemos cambiado nada, nivel de usuario, nada. Algo que me olvide mencionar, que acá el authentication manager, lo inyecté para poder autenticar, y al momento de inyectarlo, obviamente, tengo que definirlo arriba como un bin, y para poder definir esto, he tenido que ir al web security config, y hasta ahí no había definido al authentication manager, ahora sí, porque lo necesito inyectar en otra clase, como bin, lo necesito definir como bin, acá dentro del web security config. Bien. Y un puntito más, un puntito más. Dado que estoy haciendo ahora, voy a hacer un post, para poder, este, loggearme, es un post acá, es un, perdón, acá está, es un post. Necesito ir al web security config, y deshabilitar este de acá. Este control es el control, que le permite, a Spring estar protegido, de la manera de que todos los posts, compartan una llave, y esto sirve para aplicaciones web, pero en nuestro caso es tipo API, por lo tanto esto se deshabilita, acá está la nota, dice, si tú usas Staless APIs, como es lo que estamos pretendiendo usar, como JWT, no necesitas la protección CSRF, por eso lo he deshabilitado. Bien, veamos, ahora sí, corremos acá, este, donde está el Authenticate, le pasamos M López, secreto, a ver, vamos a pasar J, K, B, yo C, secreto, corremos, y me va a devolver el token. Este token, es un JWT token, esta es una de las páginas, donde se puede leer los tokens, lo pego, y acá está, tiene header, body, o el payload, y la firma. Y acá está, ven, es un suelo, cualquier página lo puede leer, el token que nosotros, por lo tanto, hay que tener cuidado, de la información que uno pone acá, uno puede poner acá, su email, su teléfono, y su función, acá están los claims, el claim que yo le puse, fue el role, acá está, uno puede agregar más claims, ten cuidado, de no poner acá, tarjeta de crédito, password, cosas como esas, porque se pueden leer, y verifica, porque acá le he puesto, que esta página, le he dicho, oye, con qué clave se ha generado, me verifica que la firma, está, es correcta, obviamente, si ellos no tuvieran, la llave, me va a decir, que no puede validar la firma, la firma es invalida, sin embargo, a pesar de eso, puede leer el contenido del payload, ojo con eso, muy bien, este, entonces ya tenemos el token, y el token lo deberíamos poder mandar, que justo ya es el último punto, bien, entonces ya autenticamos, y ya generamos el W token, sabemos un poquito del JWT, y ahora vamos a pasar a usar ese WT, para hacer llamadas en las APIs REST, es el último punto, el 6, paramos, este, recargamos, creo que ya recargó, y luego corremos, bien, ¿qué cosa hemos hecho en esta parte? para poder usar el token, para poder usar el token, necesitamos, y es por eso que hablamos del filtro al inicio, no fue en vano, necesitamos meternos acá, en esta cadena, el token va a llegar, y nosotros ahora, no nos van a mandar el usuario de password, nos van a mandar el token, necesitamos crear un filtro en esta cadena, que a partir de ese token, este, lo permita al usuario estar autenticado, ¿no? es decir, tú estás autenticado, entonces vamos a crear un filtro, este, acá, vamos a ver, vamos a decirle a Spring, oye, por si acaso hay un filtro en esta cadena, se lo vamos a presentar, y vamos a hacer algunas configuraciones adicionales, eso es lo que vamos a hacer, bien, hemos creado ahora dentro de los filters, una clase que se llama JWTFilter, y para que Spring se le pueda inyectar un filtro personalizado, uno tiene que extender el One Per RequestFilter, le hemos llamado JWTRequestFilter, puede tener cualquier nombre, o sea, no toca con component, y acá, al extender esta clase, implementamos, nos pide implementar esto de acá, y acá está, lo que estamos leyendo es el token, en el header, estamos leyendo el token, el Beater token, lo estamos leyendo, y estamos extrayendo el username, que viene del token, si el username es diferente de nulo, y no hay un contexto de seguridad, o sea, no hay todavía autenticación, le estoy diciendo, ok, carga la información del usuario, ¿de acuerdo? y acá le estoy diciendo, y con ese token que me has mandado, con la información del usuario, valídame el token, si el token, vamos a validar el token, si el token es válido, ¿de acuerdo? es válido, dado que este backend tiene la firma, tiene con lo que se ha firmado, va a determinar si es válido, ¿no? y va a poder saber si está expirado, ¿no? y en función a eso, le va a decir, sí, si el token es válido, si el token es válido, este, automáticamente va a generar, lo que queremos, ¿no? el security context holder, pero para eso, obviamente, hay que generar el user password authentication token, y eso pasárselo, como contexto, a la, como autenticación, al context holder, para que tenga toda la información, que antes, Spring lo hacía en automático, y que nosotros ahora lo estamos probando, y luego continúa, ¿no? continúa la cadena de filtrado, entonces, con eso estamos definiendo un filtro, pero todavía no lo hemos dicho a Spring que lo use, solamente es un filtro, para que lo use Spring, a Spring, dentro de la configuración del security filter chain, le tenemos que decir, oye, agrégate un filtro, de este tipo, este, antes de, el user password authentication filter, ¿no? o sea, antes de, antes de, por acá lo va a agregar, ¿de acuerdo? agrégalo. número uno, número dos, dado que ahora, no vamos a usar aplicaciones, con login, y todo eso, ya lo he deshabilitado, el HTTP, lo he deshabilitado, y como todo va a ser stales, stales quiere decir, no hay estado, no hay cookies, no hay session, entonces, le estoy diciendo a Spring, oye, por su caso, este, el manejo de sesiones, es de tipo stales, porque esto está orientado a APIs, este, listo, listo, lo otro que he hecho, comenté este código acá, del user details, el bin, porque, le puse acá, al user details, por su caso, lo vean en el código, este, lo puse como, ya lo puse como un bin, ¿no? el service, ustedes saben, es un bin, lo puse como bin directamente, para ya no estar presentándolo ahí, este, esa parte de mi pecho, bien, ya está corriendo, y ya está funcionando, ¿no? lo voy a probar, lo voy a probar, no, no lo probé, copio acá, y lo uso acá, veamos acá, lo voy a usar, y lo pongo como, Bitter token, en mi mensaje, y me va a decir otra vez, hola, pero, de esa manera, ya está funcionando, nuestro token, muy bien, con eso, ya hemos, logrado, todo el objetivo, solamente voy a mencionar, algo adicional, que les va a generar, el primer dolor de cabeza, porque una vez, acaba el backend, lo que van a querer es, conectar su front, ¿no? que es angle, la ría, con lo que sea, y van a tener problemas, con el course, el course, no es nada más, que un control de seguridad, donde, uno no puede llamar, a un API, si es que no viene, desde el mismo host, por defecto, a menos que tú, uno le diga, desde qué host puede llamar, y qué método puede hacer, entonces, lo que estoy diciendo, es que habilite el course, y para que habilite el course, le he agregado, una clase course config, y esto lo he copiado, de la documentación oficial, que dice que, nosotros necesitamos, crear un bin, donde definamos, qué orígenes están permitidos, qué métodos están permitidos, y a qué URL les está permitido, si hacemos esto, ya se va a superar, el problema, de que nuestra aplicación, en Angular, que es usualmente este puerto, y o React, que es usualmente este puerto, van a poder consumir, nuestras APIs, y no van a tener problemas, con el course, a modo global, no lo puedo probar eso, porque estoy haciendo, todas mis pruebas, por Postman, por Postman, no hay control de course, por lo tanto, en Postman, sí funciona, bien, eso es todo, lo que les he traído, en esta oportunidad, espero les haya gustado, este es un video actualizado, de una versión anterior, que se hizo, hace casi un año, hemos tratado de recoger, todos los comentarios, que tienen, así que por favor, déjenme sus comentarios, sus consultas, y sus sugerencias, para nuevos videos, para estar compartiendo con ustedes, y gracias por su atención, hasta la próxima, nos vemos.